I wanna go slow, slow, slow Poco a poco no me disfruta ni more I wanna go slow, slow, slow Corpo y corazón pa' mi también turcos Una noche más temo brasa A bien costo si entre nos lo pasa No me tratavo, no me acostumbré Y así turcos que voy a desear Relax, tratavo bien No me tratavo, no me gustavo, no me gustavo Cariciavo, no me gustavo, no me gustavo Baby, así me diva, no me gustavo I wanna go slow, slow, slow Poco a poco no me disfruta ni más I wanna go slow, slow, slow Corpo y corazón pa' mi también turcos I wanna go slow, slow, slow Baby, me quedé pa' mozar, no me está divoso I wanna go slow, slow, slow I wanna go slow, slow, slow Y letra, ché, canción, no me quita pa' mozón Bota, sé de mi gana, nandita, mohomber A bien noche, lobo, grita mi nohomber Sweet, 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 de mi llore a me ne me gusta Baby, me quedé pa' mozar, no me está divoso I wanna go slow, 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 slow Poco a poco no me disfruta ni más I wanna go slow, 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 slow No me gana, no me gana, no me gana, no me gana, nandita, mohomber I wanna go slow, 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 slow Play, me quedé pa' mozar, si la grec a lego má Y pasa o brato fojki tempo, nos de logat tempo D, si ti Paso mi casa, eso casa, como brodress pa' san na casa pano z casa LOL Si es prim y spít, da' ili mír'e ke mi del tabel Si botas tai li hell de cel Mascha laf, miss Eletra che canciono e kitapamuso